Música A vez a tres, a una caída, nada más que nada, simplemente el cuerpo En un esquine por el bando en ruido Dragón de Fuego Junior Por el bando puesto, al celebrar Toluca H. Wendell Junior Llevar a la propiedad Se presenta este réfer Que dice que se llama el pollito, le vamos a cargar El pollo Hay que darle su bautizada porque este pollo es virgen Señores, vamos a ver las acciones Primera y única caída Lucha señores Y como no hay campana, tibí, tibí Otra vez, otra vez Ceputo ¡Cnov6! ¡Ruidos! 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 ¡Dravot! ¡Aj3! ¡Alte! ¡Suscríbete! 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 ¡Dicho pesero! ¡Dicho pesero! ¿Puedo se llama pollo? ¿Se llama pesero? ¡Duro! ¡Duro! ¡Vete! ¡Vete! ¡Atra! ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Duro! 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 ¡Duro El S.M. 0 tiene su propina. ¡Angel! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Amos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero dale duro cabrón! ¡Es lo duro! ¡A latest caso al niño! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay pierna, no hay pierna! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete el Departamento! ¡Suscríbete! ¡Es de Mencero que me supegó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!